Agencias internacionales, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresariado, academia, entre otras instituciones, se unieron para generar una alianza que ponga fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia en México y en el mundo. Con esta alianza y poniendo en el centro a niños, niñas y adolescentes, le damos también al país una posibilidad de mejorar su trato igualitario, su trato democrático, su trato en relación a las oportunidades de desarrollo, de crecimiento, no sólo de los niños, también de todas las personas adultas, una sociedad que tiene condiciones adecuadas de crecimiento y de derechos para sus niños. Las niñas, los niños y los adolescentes, es cierto, forman parte, una tercera parte de nuestro presente, pero son el 100% de nuestro futuro. Por eso tenemos que trabajar para ellas y para ellos. Por eso la protección de sus derechos es una prioridad del gobierno de la República. Por eso nos sumamos a la alianza global y por eso es tan importante que estemos hoy aquí, sociedad civil, medios de comunicación, entidades, poderes de la unión, varias dependencias de todas las esferas del sector público para asumir compromisos puntuales en favor de la niñez. Con la presencia de funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, se presentó este Plan de Acción Nacional que pretende generar estrategias, programas y servicios a corto plazo, así como un desarrollo a futuro. No se trata de cambiar totalmente nuestra historia, no se trata de negar lo que hemos sido como país, sí se trata de cambiar nuestros códigos de comprensión y nuestros hábitos de conducta sociales, personales e institucionales. Este es el sentido de la alianza, agradecemos a todos quienes ya se han sumado e invitamos a todas las instituciones, sectores y organizaciones a que esto sea realmente una causa común, colectiva, permanente. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.